Adal, bienvenido a Cracks Podcast. Y gracias, un placer estar aquí contigo y con estar aquí platicando y encantado de compartir la experiencia que tenemos acá con nosotros en Cueski. Yo no sé si te acuerdas, pero alguna vez por ahí en 2013 o 2014 tú y yo nos conocimos cuando empezaba el Venture Capital en México, cuando apenas estaban los fondos apoyados por el INADEM y tú eras, bueno, Cueski era el poster boy de esa época, ¿no? Porque pudiste levantar lana en esos primeros momentos, en los primeros fondos mexicanos. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes me gustaría empezar por algo que te he oído repetir muchas veces, que es un libro de Charlie Munger, de The Poor Charlie's Almanac. Cuéntanos un poco quién es Charlie Munger, para los que no sepan, y por qué es tan importante para ti este libro. Sí, Charlie Munger es el Vice Chairman de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway es la empresa que en algún punto se apoderó Warren Buffett. Y entre Warren Buffett y Charlie Munger, esos son los que toman las decisiones de inversión en Berkshire Hathaway. Y son considerados como los mejores inversionistas del mundo, por lo menos desde el punto de vista de Value Investors. Y a mí, Warren Buffett me ha llamado mucho la atención desde hace como 15 años. De hecho, un libro que me gustó muchísimo, de Essays of Warren Buffett, y invertí en Berkshire Hathaway hace como 15 años y todo eso. ¿Y has vendido o todavía las tienes? No, no, las compré. O sea, las compré y las mantuve, mis acciones. Ahí en algún punto hasta las tenía olvidadas. Y dije, ah, mira, caral, estas acciones. Ojalá hubiera sido Bitcoin. Sí, ojalá hubiera sido, sí, exactamente. Ahí tengo unas historias de Bitcoin de tristeza de mi lado, ¿no? Pero este, y este, bueno, el más famoso es Warren Buffett, pero Charlie Munger es como su mano derecha. Y este, hace unos cinco años como que empecé a ver en las juntas, es muy famoso Warren Buffett y Charlie Munger porque hacen sus juntas anuales de Berkshire Hathaway en Omaha. Y dicen que es como este, este, como la, el evento más importante de los capitalistas a nivel mundial. Y me tocó ir justo antes de la pandemia y voy a ir también en abril allá. Y este, bueno, Charlie Munger, según Bill Gates, es la persona más sabia del mundo. O por lo menos la más sabia que ha conocido. Este, es una persona increíblemente directa. No es politically correct. O sea, dice las cosas al grano. Y él tiene, hay un libro que se llama Poor Charlie Salman que totalmente transformó la manera en que, este, en la época, o sea, en mi época moderna, si lo puedo decir, ¿no? No tanto como en la adolescencia o en mi infancia. Transformó la manera en que veo el mundo. Este, habla mucho de temas de modelos mentales. Este, y, este, cómo usas analogías de las cosas que pasan en otras partes de la, de, este, de la vida, la química, la ingeniería, este, las matemáticas, este, el espacio o la ingeniería náutica, etcétera. Este, la biología, me encanta la biología evolutiva. Este, y eso lo aplicas a negocios y puedes tomar mejores decisiones de negocio. Entonces, este, mi esposa, este, hasta un, recientemente me dijo, oye, este, Adal, hay personas que como que tienen, son súper fan de algunos cantantes y llega un punto donde están como un poquito enfermos y tienen que ir al psicólogo. Este, yo creo que eres tú, pero con Charlie Munger estás un poquito enfermo y creo que hables con el psicólogo de eso, ¿no? Entonces, eh. Es un fetish con Charlie Munger. Sí, exactamente. Este, y él, pues, que será, tendrá como 96 años, 97 años. Este, ojalá que me dure mucho, ¿no? Porque es como mi, mi, este, mi, a quien admiro, ¿no? Muchísimo. Hablas de estas analogías entre la física y otros aspectos de la, de la realidad y cómo se aplican a negocios y a finanzas. ¿Tienes alguna que, que en particular te haya resonado? Uf, tengo una lista de, o sea, esas analogías yo le llamo modelos mentales. Este, y tengo lista, o sea, además colecciono esos modelos mentales y los, los apunto, este, en mis notas y los, los repaso de vez en cuando y tengo muchísimos, ¿eh? Eh, este, por ejemplo, la que, una de las que más me gustan es lo que es la selección natural. Este, el modelo mental de la selección natural, eh, es algo que se dio en la naturaleza. El que lo descubrió fue Charles Darwin. También admiro profundamente a Charles Darwin. Eh, y, este, y básicamente la selección natural es como los animales sobreviven y se adaptan, eh, este, pero esto puede aplicar también a empresas, ¿no? O sea, muchas veces las, no son las empresas más grandes las que, o las más fuertes las que sobreviven, sino las que mejor se adaptan. Eh, y entonces a nivel, el, el capitalismo a mi punto de vista es una selección natural. Y entonces, este, eh, mes, mi, mi, mi conclusión, una de las conclusiones que llego es que el capitalismo hasta cierto punto es, este, eh, es un sistema que funciona porque la naturaleza lo ejecutó, este, básicamente diseñó el sistema, este, a través de la selección natural por millones y millones de años. Este, hay, este, hay otro, hay otro modelo mental que se llama el efecto Lean, este, que básicamente habla de que si algo ha existido por mucho tiempo, es muy probable que va a seguir existiendo por mucho tiempo más. Y si algo tiene poquito existiendo, pues, es posible que desaparezca rápido porque, pues, no tiene mucho tiempo. Entonces, las cosas que llevan mucho tiempo existiendo van a seguir muchísimo. Y entonces, este, por eso mismo es bien importante. Entonces, es otro modelo mental. Eh, y entonces, por eso. Que algunos de estos modelos son medio contradictorios. Unos con otros. Eh, pudiera ser. Como que tienes un ejemplo de lo que puedes. Pues, así como lo dices, ¿no? Eh, selección natural. Y tal vez el mundo está cambiando de una manera en el que lo que te trajo hasta aquí no es necesariamente lo que te va a llevar al futuro, ¿no? Y las reglas parece que en ciertos, en ciertos aspectos está cambiando. Eh, hablabas de la empresa que sobrevive es la que se adapta. Eh, digo, toda la teoría de management de los noventas, años dos miles, era built to last. Construidos para durar. Y eran estas hipercorporaciones, súper estructuradas, Six Sigma, no te puedes salir de la raya, ¿no? Y hoy estamos viendo que el mundo ya es de los ágiles, ¿no? Este, move fast and break things, como decía Facebook. Ahora, Facebook puede estar siendo de los que están siendo disrumpidos, ¿no? Eh, entonces creo que los modelos mentales funcionan para darnos, eh, un lente más con el cual evaluar la realidad. No necesariamente todos aplican al mismo tiempo. Te van a dar algo más de data que puedes usar y la decisión queda en ti de cómo vas a interpretar esa data y aplicarla a tus decisiones. Correcto. Es como los estados financieros, ¿no? Este, tú puedes estar en los mismos estados financieros, pero la manera en que los interpretas puede variar muchísimo. Y entonces, mientras más tengas un conocimiento profundo de lo que significan los estados financieros, así como tengas un conocimiento profundo de cómo aplican los modelos mentales y cuándo aplican y cuándo no aplican, los puedes utilizar mejor. Este, por cierto, no me considero un experto, eh. O sea, estoy, estoy, me considero un aprendiz de Charlie Munger y diría que Charlie Munger me dijera que estuviera bien o mal, pero sí, este, sí tienes que saber cuándo adaptarlos. O sea, en el caso de, este, por ejemplo, hablando un poquito de eso, el ser humano ha tenido como diferentes etapas importantes. Está la etapa de cuando éramos nómadas los seres humanos y luego en Mesopotamia, este, se dio, hay una serie de cosas que se dio la asentación, o sea, se asentaron los seres humanos y se inventó la agricultura y se empezaron a generar las sociedades. Entonces, esta es otra época muy, muy importante y luego llegó la revolución industrial, este, y ahí con el motor de combustión que generó muchísimos cambios muy fuertes y ahorita estamos en el conocimiento, ¿no? Entonces, este, y entonces cada, en cada, en cada época o cada, este, hay Alvin Toffler, creo que lo, este, describió muy bien las etapas, ¿no? Este, diferentes. Y también en Sapiens, de Yuval Noah Harari se habla de estas. Sí, 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 sí. Fíjate que no, me han hablado muchísimo de Sapiens y creo que hasta compré el libro, pero no lo he leído. Este, soy, también otra cosa, que soy coleccionista de libros y, este, Tania, mi esposa, este, se frustra muchísimo porque dice, otra vez otro libro que compraste y no vas a leer. Entonces, este, pero sí, 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 este, Sapiens, creo que sí me han comentado que lo menciona. Este, entonces, lo que tienes que hacer es como, es, por ejemplo, ya, ahí está el tema de la selección natural, que te tienes que adaptar, ¿no? Y entender el medio ambiente y no hay cosa más interesante como poder tener la capacidad de adaptarte. Ahora, para cambiar y estar refrescando tus modelos mentales, que es algo que creo que tenemos que hacer constantemente si queremos estar listos para adaptarnos. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Leer, platicar con alguien diferente, irte a vivir a otro país. Tú lo hiciste de una forma extrema y te fuiste a aprender chino, a vivir a China. Cuéntame qué había detrás de esta aventura. Sí, sí, correcto. A ver, en el 2000, ¿qué habrá sido? 2003, quería, a ver, este, a mí me tocó estudiar en el American School, entonces el inglés más o menos lo teníamos bien dominado, lo teníamos bien dominado. Y este, y tenía ganas de aprender un nuevo idioma y le pregunté a un amigo muy inteligente, este, él es políglota, este, del primer o segundo lugar a nivel México en matemáticas, este, estudió en el MIT, que admiro muchísimo y que he aprendido muchísimo de él. Y este, y le dijo, ¿y qué idioma me recomiendas estudiar? ¿Tú qué hablas muchos idiomas? Él habla francés, alemán, italiano, inglés, español, y no sé, y japonés creo que también. Y yo le dije, estoy entre japonés, chino y alemán. Y me dijo, mira, este, estudia el lenguaje donde habrá más delta de negocios en un futuro en el lugar donde tú quieres vivir. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, no es donde haya más negocios ahorita, si donde haya más incremento de negocios en un futuro. Entonces dije, bueno, pues quiero vivir en México o posiblemente en Estados Unidos. Y entonces la pregunta es, ¿dónde va a haber más delta? ¿Dónde va a crecer más los negocios? Y dije, a ver, China se acaba de meter a la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué edad tenías en este momento? Que hace como unos 20 años más o menos, 19, 20 años. Y ya estabas pensando en estos contextos. Sí, 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 yo creo que fue como el burro que tocó en la flauta, ¿eh? La verdad es más que nada. Y dije, China, y me encantó el chino y empecé a estudiar mandarín. Me fui a la Casa de la Cultura China en Guadalajara y me fui de Misiones Comerciales de China en el 2004. Fui representando una empresa de bujes de poliuretano y partes para suspensión. Me encantó y tomé un curso en la Universidad de Fugan, que es un poquito como el Stanford de China, más o menos. Es una de las mejores universidades. Y me encantó y dije, ¿sabes qué? Voy a detener mi carrera de Ingeniería Industrial. Estaba como en mi cuarto semestre. Y voy a detener mi carrera y quiero ir a China y quiero aprender todo lo que pueda de China. Y también en ese momento aprendí mucho de la nanotecnología. Decía, ¿sabes qué? La nueva tecnología que va a cambiar y transformar el mundo es la nanotecnología. Entonces voy a aprender nanotecnología, voy a aprender de China, voy a aprender de mandarín y voy a vivir a China. Dejando tu carrera en pausa. La gente en pausa. ¿Cómo comparabas el riesgo-beneficio? Porque seguramente tus papás te decían, ¿qué vas a qué? ¿Vas a dejar tu carrera en cómo? A ver, mis papás, como muchos papás, ¿no? A veces son como muy bien intencionados, pero a veces son conservadores. O sea, mi papá me exhortó que por favor no me saliera de la empresa donde estaba trabajando antes para empezar Cueski. Y aún así me apoyó para empezar Cueski y aún así invirtió en Cueski con todo y que no creía en la idea. Pero no, yo creo que es letal. El tema de China, yo lo veía como que me iba a ir solamente de seis meses a un año. Y entonces no lo veían como que una temporada ahí cortita, ¿no? Y además, si me había ido a Inglaterra o alguno de esos lugares ahí como de la predicción, a lo mejor sí se habían preocupado. Pero China, se notaba que no iba al desmadre, ¿no? Entonces decían, bueno, va a ser una buena experiencia para él. Entonces, en la parte de China específico, sí me apoyaron. ¿Y qué es lo que aprendiste en China? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta experiencia? ¿Cómo cambió tu manera de ver el mundo? Gracias a estar ahí. Híjole, es una pregunta muy, muy profunda. Pero yo puedo decir que... Siento como que cuando entré a China, uno como contexto es este... Solamente me juntaba con orientales. Con orientales, tomé la decisión que no me quería juntar con ninguna persona occidental. Entonces tuve una novia japonesa y luego una novia china y luego otra novia japonesa. Mis mejores amigos eran chinos, japoneses y coreanos. Y mis clases de chino eran en chino con japonés y coreanos. Había una clase para orientales y otra para occidentales. Entonces dije, no, no, yo me quiero con los orientales. Y entonces bien chistoso porque tenía todos mis... Todos mis compañeros tenían como, no, pues yo llevo... Yo soy de Corea y tengo dos meses estudiando mandarín. Y luego, no, pues yo soy de Japón. Tengo seis meses estudiando mandarín. Y llego yo y no, pues yo soy de México y tengo un año y medio estudiando mandarín. Y ahí les voy a dar clases, ¿eh? Van a dar cuentas. Y no, hombre, es el más burro de la clase, ¿no? O sea, le sufrí muchísimo. Son increíblemente inteligentes los japoneses y los coreanos, ¿no? Este, entonces... Pero bueno, tomé esa decisión de juntarme con puros orientales. Y entonces haz de cuenta que como que me pusieron otro sistema operativo, ¿no? O sea, en la mente, si lo puedo decir así. Este, operan diferente y piensan diferente. Tienen valores diferentes, este... Hasta lenguajes diferentes. Mis clases de mandarín eran en mandarín. Ni siquiera eran en inglés. Yo estabas acostumbrado a que me dieran clases de mandarín en español. Que me decían, mira, esto se dice así. Y no. O sea, el día uno la clase era en mandarín. Y así me decían. Y entonces, este... Pues vi... Es un sistema... Este... Obviamente político diferente. Es una civilización increíblemente interesante. Es una civilización milenaria. Este... Pues me transformó. Yo creo que lo más interesante es que ves el mundo de manera diferente. Y casi te puedo decir que cuando regresé a México, este... Tardé como varias semanas adaptándome a los valores y a la cultura mexicana. Porque no... Hablaba con mis amigos y decía, ¿de qué están hablando? No entiendo. O sea, me sacaba de onda, ¿no? O sea, cuando los chinos eran increíblemente disciplinados y muy enfocados a la parte profesional, este... Mis amigos estaban más enfocados en la fiesta y no entendía. O sea, como que... Entonces, no sé. Fue una transformación mental, ¿no? Lo que creo que me ayudó muchísimo. Y también me di cuenta de que México es un país para los chinos insignificante, ¿no? Entonces, uno que vive en México, uno se cree como que es un país... La potencia decimoquinta a nivel mundial. En aquel entonces creo que era decimoterzado o decimacuarta. Y no, hombre. Es que es México, ¿no? Y no, hombre. Decían, ah, ahí juegan fútbol, ¿no? Eso es lo único que sabían de México. Entonces, te da también un toque de humildad, ¿no? De estar viviendo en China. ¿Y hay algún hábito que adquiriste en esa época que aún mantienes? Tomar té. Empecé a tomar mucho té. ¿Y sigues tomando mucho té? Sí. Sí, sí, sí. Tomo té. Me gusta mucho tomar té. Sí, sí, sí. Ese fue de los hábitos que tomé, que agarré en China. Sí, sí, sí. De espías que querías comprar para investigar si tus hermanas se metían a tu cuarto. Y invertiste en la bolsa y demás. Pero empiezas ya con una idea de una empresa, de inversión, de levantar capital que no funcionó y que tiene historias de terror importantes. Cuéntame sobre esta empresa. Sí, por supuesto. Mira, esta empresa se llama Invico. La empecé con Vidal González. Chistosísimo porque yo le dije a mi hermano, oye, quiero emprender. Y tú que eres de Recursos Humanos y que trabajas en una empresa de software. Pues quiero que me presentes a mi socio. Y entonces te dice, ah, claro, mira, te voy a presentar por correo electrónico a Vidal, que es el que sacó el IQ más grande de la empresa y que me ha dicho que quiere emprender. Conócelo. Y entonces nos vimos en un Starbucks y le dije, Vidal, quiero poner una empresa porque no te sales de tu compañía. Y empezamos esta empresa juntos. Y él me dijo, sí, sí, perfecto, hagamos eso. Entonces es lo equivalente como cuando vas a un bar y dices, oye, pues me quiero casar y quiero que te cases conmigo. Entonces corta a tu novio y vente conmigo y nos casamos. Entonces es lo mismo equivalente que eso. Y la empresa era un marketplace que sigo pensando que es una muy buena idea. Es un marketplace de transacciones donde la gente es como, en vez de productos, es un marketplace de transacciones donde tú puedes decir, oye, necesito que alguien me ayude con esto o alguien me apoye con esto y todo eso. ¿Que no sería como un Upwork, un Fiverr, como un gig marketplace? Sí, 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 exacto. He visto algunas evoluciones dependiendo de qué vertical tú lo enfocas, pero sí, sí se parece a algo, sí. Y nada, ¿no? O sea, tú, yo tenía en aquel entonces una novia que me dijo, oye, tengo un inversionista buenísimo de la universidad, que él se autoproclama el mejor marquetero online en el mundo. Y yo dije, wow, qué honor conocer una persona así, ¿no? Es el mejor marqueteo del mundo. Y entonces lo conocí, me dijo que quería invertir y yo estaba emocionadísimo. Dije, no, wow, hasta este tema, yo había leído de Venture Capital y de inversionistas, pero no me ha tocado vivir esa experiencia, ¿no? En México era algo unheard of, ¿no? Nunca habíamos visto que eso pasara. Y entonces le dije a Vidal, mi socio, oye, pues qué creer, tenemos inversionistas, padrísimo, ¿no? Y bueno, pues nos tocó miles de cosas ahí bien raras, ¿no? Desde que el socio tenía como, ¿cómo lo puedo decir? Rituales espirituales atípicos. O sea, cualquier ritual es bienvenido. Y quiero aquí decir que es diversidad y todo eso, pero por ejemplo, ellos, o sea, nosotros estábamos trabajando típicamente en este, no sé, a las 12 de la tarde en la oficina de estas personas y dicen, momento, ¿qué pasó? Es que le tenemos que rezar a la niña. ¿Cuál niña? No sé, es que la niña tal, 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 se iban y se ponen a rezar y luego regresan y otra vez ya seguían trabajando con nosotros, ¿no? Y así, ¿no? Cosas así como medio extrañas y nos pedían que querían incitarnos a que rifáramos cosas que no existían, de que cosas así, muchas cosas que nos pidieron hacer que dijimos que no. Y se empezaron a nojar y nojar y nojar y nos empezaron a extorsionar y nos asustaron. ¿A qué te refieres con que los empezaron a extorsionar? Entiendo que hasta te pidieron factura por la inversión. Sí, correcto. Nos pidieron, entonces, ¿te das cuenta que invirtieron? Ellos invirtieron, hicieron dos inversiones de 5 mil dólares, entonces, en total, invirtieron 10 mil dólares en la empresa y cuando invirtieron, me dijeron, ¿y mi factura? Y yo, ¿cómo que una factura, no? O sea, oye, a ver, cuando tú compras un servicio, es una compra y se dan una factura, pero es una inversión. Aquí no se dan facturas, son acciones. Entonces, ellos claramente querían estar haciendo algún tipo de evasión fiscal, ¿no? O deducción fiscal que no aplicaba. Y dijimos, oye, pues, ¿sabes qué? No es factura, pues, esto es una inversión. Entonces, se enojaron y empezaron a decir que nos iban a demandar, que empezaron a decir, teníamos un empleado que estaba trabajando con nosotros, que dijeron que nos habíamos robado muchísimo dinero y que con eso nos estábamos comprando coches carísimos. Yo andaba en aquel entonces, nada más, para que te des unidad, yo tenía un Cutlass viejito, ¿no? Esto fue en el 2010. Yo tenía un Cutlass 94, ¿no? De esos coches que literalmente se me quedó muchas veces, tenía que empujarlo. En estos, me acuerdo que me iba a estos condominios muy caros en Guadalajara a visitar a alguna chava que me gustaba o lo que sea, y en la mera caseta se me apagaba y tenía que estar empujando la caseta. Híjole, me acabas de dar un flashback de las cosas más traumantes de mi juventud. Yo tenía un Golf. Ah, ¿sí? También, viejito, de mi mamá. No, ni de mi mamá, era uno que compramos. Iba a ver a mi novia a uno de estos edificios muy elegantes de las lomas de la Ciudad de México. Se me apagaba en el estacionamiento y lo empujaba por la espiral, ya sabes, por la rampa de espiral para que arrancara y a veces no arrancaba y entonces estaba en el sótano ocho con el coche apagado. Y me daba una pena y me pasó como cuatro veces. Sí, oye, pero peligroso, ¿no? Porque si estaba en el círculo y no funciona el volante hidráulico. No, no era en hidráulico. ¿Ya? Sí. Ah, bueno, pues ahora se cuenta de lo mismo. Me pasó a mí. Muchos, muchos coches tenían. Este, no sé, mi papá siempre ha sido de la edad de como que está en contra de comprar coches nuevos y muy en contra de comprar coches caros, ¿no? Entonces siempre, siempre se compraba así coches así como súper viejitos, súper chafas y múltiples veces en la carretera me quedé ahí atorado y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, sí. Pero lo más preocupante es cuando te pasan enfrente de una galana. Y entonces inventaron que te habías robado dinero, que comprabas coches carísimos. ¿Y cómo termina esta historia, no? O sea, nos empezaron a, le empezaron a, este, a, o sea, nos dijeron que teníamos que pagarles el dinero, pero por el doble, porque, pues, este, porque nosotros habíamos cancelado la inversión, nosotros ni la habíamos cancelado. Este, y yo la verdad me había asustado muchísimo, ¿no? Este, porque, bueno, ¿qué le pasa a estos cuates? Nada más tenemos, queremos poner un startup, nada más. O sea, nada más han invertido 10 mil dólares, lo estamos invirtiendo en, en los salarios del, este, yo en aquel entonces me estaba pagando 12 mil pesos de salario. O sea, que se me hace bastante razonable, ¿no? No era, no era ningún abuso. Ellos estaban diciendo que estábamos abusando y que nos estábamos pagando salarios altísimos y todo eso. Este, y, y entonces, y luego buscaron a mi socio y me dijeron, ¿no? Y sabes qué, Vidal, por Twitter, ¿no? Mensajes directos en Twitter. Este, sé que tú te has dejado llevar, pero tu socio, o sea, tú, tú, Vidal sí, pero tu socio, ¿no? Entonces, tú, si no quieres acabar en la cárcel, únete con nosotros. Oye, ¿de qué me hablas? Acabas en la cárcel. ¿Qué está pasando aquí, no? ¿De qué no me enteré? Y entonces, de plano, lo que hicimos es agarramos un abogado, o sea, lo que nunca había pasado en mi vida. Dijimos, oye, estamos bien asustados. Está esta situación rarísima que no sabemos qué está pasando. Y nos están diciendo esto, esto es lo que pasó, este es el contrato. Y el abogado dijo, no, mira, este, tú déjamelo, ¿no? Este, yo entiendo a este tipo de personas, ya me ha pasado. Este, diles esto, mándales este mensaje y entrégales. Y si su abogado te contacta, pues, entrégales mi, este, mi número y mi tarjeta. Me dio su tarjeta y dicho y hecho. Su abogado nos contactó, nos dijo que nos iba a contactar para otra cosa. Y a la hora de la hora, realmente nos contactaba para este problema. Y dijeron, sabes que no puedo hablar. Y a mi hijo me dijo, que lo contactes. Y me acuerdo que se dio una enojada. Este, que ahí como que sentí que se le salió el demonio, ¿no? A esta persona. Pero ya, a partir de ahí, ya no supimos nada de ellos. Desaparecieron. ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando una empresa, güey? Digo, hace 10 años, 12 años, no había tanta información, ¿no? Ni tanta asesoría. Pero, ¿cómo evitas tener un socio de este tipo? Y si ya lo tienes, ¿qué haces? Híjole, qué punto tan complicado. A ver, ¿cómo lo evitas? Yo pienso que tienes que, este, tienes que hacer... Yo pensé que los backchannel references, eso ayuda muchísimo. Como que hablar con gente, pero sobre todo, ¿cómo se comportan las malas? Típicamente en las buenas, todo mundo se comporta padrísimo. Típicamente, porque no siempre. Y me ha pasado que no es el caso. Pero, cuando vas en las malas, hay personas que reaccionan muy bien. Y hay personas que reaccionan pésimo. Entonces, como que investiguen, este, con otros founders, sobre todo los founders que no les ha ido bien. Es cool, es sexy hablar con founders que les está yendo muy bien y pedir referencias a los que están yendo bien y que son los rockstars. Entonces, esos no. Habla con los que no han seguido también y cómo les fue con este inversionista. Y te das cuenta qué tanto los apoyaron o los abandonaron dejándose el caso, los amenazaron, les dijeron algo. Y eso va a ser bastante valioso. Y ya si los tienes, yo creo que depende un poquito de si están en el boro o no, qué porcentaje de las acciones tienen. Yo creo que la solución a largo plazo, si tienes a alguien que es muy conflictivo, es buscarle una salida. O sea, algún otro inversionista que quiera entrar. Y si le voy a decir que tú y yo no nos estamos llevando, ¿por qué no te buscamos una salida para que tengas un retorno y listo? Y ahí sí depende mucho del inversionista si quiere tomarlo o no. Y de cómo vaya tu empresa. Y de cómo vaya tu empresa, exactamente. Ahora, cuéntame, pasa esta situación, cuéntame de este Google Search que hiciste de cómo presentar una idea como Steve Jobs. ¿Qué significa eso? ¿Qué esperabas encontrar? Bueno, esa era la compañía que justo nos invicó, en esta misma compañía. Ya, pues básicamente nos quedamos sin dinero. Y nos habían dicho que había algo que se llamaba el desafío Intel, donde básicamente te podían dar dinero si ganabas el concurso, un concurso para emprendedores. Y entonces estábamos literalmente en la bancarrota. Teníamos una oficina que creo que pagábamos de renta como dos mil pesos al mes. La novia que yo tenía en aquel entonces me cortó. Justo después de este conflicto me cortó. Entonces no tenía, casi no tenía nada, ¿no? O sea, no teníamos inversionista, ya no tenía novia, ¿no? Y entonces salió este desafío Intel. Y dijimos, bueno, pues hay que aplicar, a ver si nos gastamos un poquito de dinero para sobrevivir. Y entonces, en el TEC de Monterrey, que fue donde estudié la carrera, en la incubadora, me dijeron, oye, pues hazme un pitch para ver cómo, a ver, te hicimos. Y bueno, pues le hicimos el pitch, nos seleccionaron como finalistas, les hice el pitch y nos destrozaron totalmente. Y teníamos que ir a presentar en persona aquí en Ciudad de México al siguiente día. Y dije, ¿qué voy a hacer? Cuando te destrozan, ¿cuál era el feedback? Pues el feedback era que no era clara la propuesta de valor, no estábamos emocionando al público, estábamos poniendo demasiada información, había información que faltaba. Y entonces, básicamente, lo que hice fue, en lo que estábamos preparándonos para tomar el camión para venirnos aquí a Ciudad de México, porque somos de Guadalajara, pues me metí a YouTube y dije, bueno, técnicas de presentación según Steve Jobs, ¿no? Entonces, y eran muy sencillas las técnicas, ¿no? O sea, básicamente es una pantalla blanca o negra, usa la menor cantidad de palabras posibles, o sea, si se pueden, nada más, tres o cuatro palabras máximo, puras imágenes. Y lo más interesante es que hacía que después de que digas algo que crees que es importante, tienes que decir, fantastic. Y te quedas callado. No te creo. Sí, no, sí. Y luego dice otra cosa y es, fenómeno. Y te quedas callado. Entonces me dije, bueno, pues este, si Steve Jobs se le hace así, ¿quién soy yo? Así que no. Entonces me acuerdo que reorganicé todo mi pitch en la noche, con base a Steve Jobs, que en paz descanse, presenté, y yo me acuerdo que le estaba presentando el equipo de Intel a los jueces. Y usabas fenómeno y fantástico. Y usabas literalmente, decía esto, porque era en inglés, y dice, no, in vitico, monetize your contacts, this is fantastic. Y me quedaba callado. Y entonces mi cofundador y el otro chavo que estaba trabajando con eso, sí, 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 merda, sí, así, entonces llega otra cosa y fenómeno y terrific, ¿no? Y este, y bueno, gracias Steve Jobs, este, ganamos el primer lugar a nivel México, en el, entonces fui a Intel, ¿no? Y este, y eso nos dio un poquito de dinero para poder seguir adelante. Y, y al final decidiste cerrar esta empresa. Sí, al final. Lo que acaba pasando es que uno de nuestros mentores se llama Bismarck Lepe, él fundó una empresa que se llama Uyala, tiene una empresa que se llama WiseLine, este, es un emprendedor en serie muy, muy destacado, este, nació en Estados Unidos, pero toda su infancia la pasó muy cerca de Guadalajara, en Cuchitlán, Jalisco, este, y nos dijo, ¿por qué no se unen con nosotros? Un, tú y Vidal, este, aprenden de cómo levantar capital, cómo crear equipos, cómo crear productos, cómo crear una cultura, y mínimo dos años, y ya en dos años, si se quieren salir para empezar una empresa, este, o se quieren quedar, pues, adelante. ¿Cómo conociste a Bismarck? Bismarck me lo presentó una compañera de la carrera, yo soy ingeniero industrial, que se llama Dolores Franco, y entonces, ¿te das cuenta? Y a mí, yo, me gusta mucho el tema de nanotecnología, y todo lo que es inversión, lo que llaman venture capital, ¿no? Este, y todo eso, y me dice, oye, Adal, ¿tú qué tienes, tú qué tienes este tema de inversiones en tecnología, y todas esas cosas? Pues yo nada más quiero decirte que yo, este, mi papá invirtió en una empresa que se llama Uyala, de un mexicano, Entonces, échale un vistazo, y si quieres que te lo presente, te lo presento. Y entonces, mira, como creo que no lo hice mucho caso al principio, dije, bueno, este, en aquel entonces, pues, casi nadie de México estaba metido en Silicon Valley, y luego, a los días, me dijo, mira, te enseño un poquito más quién es Bismarck, y me di cuenta de que uno de sus inversionistas era Ron Conway, que es, este, es concedido, el padre, ahorita no es tan famoso como antes, pero era concedido como el padrino de Silicon Valley, este, fue el de los primeros inversionistas de Google, este, y, y tiene un fondo que se llama SV Angels, este, y entonces, este, dije, wow, ¿no? O sea, si este cuate invirtió en ellos, que era Mariana, yo lo quiero conocer, ¿no? Y entonces, me acuerdo perfecto que, este, me lo presentó el papá de Dolores, nos dio la oportunidad de ir con él, a conocerlo en Mountain View, en California, y, este, y yo me acuerdo que perfecto que un día, antes, en la, me fui con Alberto Padilla, ¿no? O fui con Alberto Padilla, este, juntos. Alberto es, tiene Brick, ¿no? Sí, 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 el fundador de Brick. Él, él estudió en el Tech de Monterrey, en Guadalajara, y también, este, y vivió mucho tiempo en Guadalajara, entonces ahí estábamos muy amigos, y me acuerdo perfecto que veíamos, Bismarck es lo que le llaman los Googlingers, son los que le dieron acciones, este, de Google, y, pues, a los 27, 28 años, esas acciones valían millones de dólares, y, y fue cuando se salió y puso Uyala, y me acuerdo que, este, nosotros estábamos emocionadísimos, viendo, este, YouTube, entrevistas con Bismarck, y practicando, y qué le vamos a preguntar, y todos, estábamos bien emocionados, este, pero lo, lo muy interesante de esto es que, Bismarck me dijo algo que me llamó mucho la atención, en la, en las primeras juntas, la primera o la segunda junta, me dijo, ser emprendedor, para ser emprendedor tienes que ser, este, un poquito retrasado mental, así me dijo. él, él era emprendedor, y me dijo, así, ok, acá, ¿cómo que me trató? Sí, mira, las probabilidades están tan en tu contra, o sea, que, este, que, o sea, para que realmente te animes a emprender, es porque no tienes inteligencia, ¿no? Entonces, este, y cualquier persona que, que piense, que, cualquier persona que piense, o sea, que, que es muy inteligente, y que puede hacer un balanceo de probabilidades, tiene que darse, o sea, mejor se va, y se trabaja por una empresa normal, para, en vez de estar ahí perdiendo, invirtiendo dinero, y perdiendo dinero en tu compañía. Entonces, dije, rarísimo, este cuate es emprendedor, este, levantó capital, y me está diciendo que es retrasado mental, yo no entiendo, ¿no? Y yo creo que ya, a la fecha, me doy cuenta que tiene toda la razón. ¿Qué, qué, te vas a trabajar a Uyala, y, ¿qué es lo que aprendes en Uyala? Estuviste casi tres años. Sí. ¿Qué aprendiste de todo esto que te dijo Bismarck, que ibas a aprender? Crear cultura, levantar lana, ¿qué tanto fue real? Mira, de aprender a levantar lana, aprendí menos, un poquito, pero, pero menos. Aprender a construir equipos, sí aprendimos bastante, el proceso de reclutamiento, sobre todo, ellos, este, sus, ellos tres, son tres fundadores de Uyala, venían de Stanford, estudiaron computer science en Stanford, y tenían a pura gente de un calibre muy alto, desde el punto de vista técnico, por gente que venía de Google, este, de Amazon, etcétera, ¿no? O sea, gente muy, muy, muy capaz. Entonces, cómo subir la barra, en, 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 este, cuando estás reclutando. Pero yo creo que el aprendizaje que más fuerte se me quedó, es cómo construir una cultura. Me acuerdo que yo, yo conocí a una persona que también es, este, es un poquito como Charlie Munger, para mí, este, le tengo un pedestal ahí, este, que se llama Shinya Camine, este, fue mi mentor, él falleció lamentablemente hace como dos años, pero él, él fue de mis primeras inversiones en Cueski, y, y, y era mi mentor cuando yo traje a la Uyala, y, él me decía, oye Adal, mira, te voy a dar una recomendación, lo, lo que tienes que aprender de Bismarck, es, cómo construir una cultura, una cultura exitosa, de, de éxito, es una cultura de éxito. Dice, estados financieros, lo puedes, lo puedes aprender, por tu cuenta, o vas a un curso, este, aprender a programar, lo puedes aprender por tu cuenta, o vas a un curso, este, cualquier cosa de recurso humano, reclutamiento, funnel, marketing, todo lo puedes aprender por tu cuenta, pero construir una cultura de éxito, eso, no te lo puede enseñar nadie, tienes que vivirlo, tienes que ver cómo Bismarck, este, construye equipos de alto rendimiento, para lograr cosas, y ganar, y ganar la competencia, y crecer, y sobrevivir, y eso nadie te lo puede enseñar, y eso, eso fue lo que me, me enfoqué en aprender, y, y, este, y realmente es un aprendizaje que, invaluable. ¿Cómo defines tú una cultura de éxito? Eh, este, una cultura de éxito es, cómo creas, cómo reclutas y creas equipos, y cómo se comunican esos equipos, y cómo, cómo, este, promueves a las personas, cómo despides a las personas, cómo, este, reconoces a las personas, este, cómo, te enfrentas a los problemas complicados, cómo se los comunicas a las personas con las que estás trabajando en tu equipo, este, es todo, todo el, el modus operandis, de cómo tienes que operar como, como líder de una organización, para que las cosas salgan exitosas, eso es, eso es lo que, y eso no, no te lo enseñan los libros, ¿no? Este, es más, cómo creas una cultura, cómo la comunicas, qué tan disciplinado eres sobre la cultura que estás estableciendo en tu compañía, es un tema de disciplina, ¿no? Este, eh, ¿y tienes alguna, algún recuerdo de alguna situación en la que, porque sí, te puedo dar toda la teoría de cómo lo hago, y después me ves actuar y precisamente, tal vez no estoy alineado, o, la lección más valiosa no viene de una clase, sino de verme responder a una situación, ¿te acuerdas de haber visto a Bismarck responder a alguna situación que tú considerabas crucial, de una manera que te voló la cabeza? Sí, a ver, sí, o sea, yo creo que es la combinación de Bismarck, se me dio muy interesante, que era una persona que, eh, le, era, es una persona que iba de fiesta, que se iba a Las Vegas, este, que nos, cuando veníamos a visitarnos a México, nos íbamos a cenar y todo tipo de cosas, pero, entonces, o sea, no dormía, pero, su, su enfoque a la calidad, este, su, lo que llaman work ethic, es impresionante, ¿no? O sea, y así, te fuiste de fiesta, y así te desvelaste, y yo, ni modo, ¿no? Ahora sí, tienes que dormir tres horas, pero tienes que terminar esto, y no solamente lo terminas, lo terminas con la mejor calidad posible, su enfoque de detalle era impresionante, este, eh, eso me acudió perfecto, que me decía, oye, Adel, sabes que este inversionista de mi board, me está pidiendo esto, este, y entonces, te pido que por favor lo termines, pero antes que nada, vamos a, vamos a cenar, y entonces, pues yo llegué a la cena a la una de la mañana, y a la una de la mañana tenía que estar terminando lo que me pidió, porque a las siete de la mañana me pidió que se lo tenía que mandar, entonces era muy intenso, su vida es muy intensa, este, y su calidad es altísima, entonces se me hacía impresionante, como, me acuerdo perfecto que de repente se iban a Las Vegas, ellos, los fundadores, y su meta era, este, si se iban el viernes de la noche, y no, no dormían todo el fin de semana, este, en la, este, se la pasaban ahí en diversión en Las Vegas, y regresaban, para, este, el lunes en la mañana para trabajar, y el que, el que se durmiera, tenía que pagar el vuelo de todos los demás, este, que estaban ahí, entonces es, Bismarck, no sé dónde saca tanta energía, pero, este, le envidio mucho a eso, eh, pero, ¿cómo sacas esa energía, pero al mismo tiempo, cómo, cómo tienes ese work ethic tan intenso, este, se me hizo impresionante. Has dicho que, llegaste a Bismarck, y a Uyala, y incluso después a Kueski, por estar en el lugar correcto, en el momento correcto, hay gente que, cuando dices eso, podría decir, no, bueno, pues entonces es de suerte, no puedo ya hacer nada, para, modificar lo que ya está, digamos, en mi destino, ¿tú crees que fue suerte? Yo creo que una combinación, yo creo que sí, yo creo que en parte sí es suerte, a ver, yo creo que fue mucha suerte, porque en aquel entonces era increíblemente, yo creo que ahorita es mucho más fácil, este, en muchos aspectos, mira, si nos podemos saber la realidad de las cosas, la mayoría de los mexicanos, tienen, este, muchísimas responsabilidades económicas, papás enfermos, este, familia, que no les permite, este, arriesgarse económicamente, no hay un colchón, un safety net, si lo puedo decir así, y yo cuando emprendí, me acuerdo perfecto que yo de hecho estaba, quería emprender lo más, lo más temprano posible, porque yo decía, yo no tengo nada que perder, este, en el peor de los casos, les pido a mis papás que me alimenten, este, lo único que tenía que perder era mi coche, ¿no? Era una camioneta, que ni siquiera estaba muy cara, ¿no? Era una camioneta normal ahí, este, y no tengo familia, mis papás afortunadamente no requerían de mi apoyo económico, y entonces como que el hecho de que pudiera decir, puedo fracasar y no va a pasar nada, no, no, no le va a pasar nada, no tengo a alguien enfermo que cuidar, no tengo una familia, hijos que llevar a la escuela y todo eso, en ese aspecto creo que fui bastante, bastante, este, suertudo, ¿no? Y hay mucha gente que no puede hacer eso, ¿no? Este, eh, eh, creo que también tuve mucha suerte, sobre todo en aquellas épocas, ahorita ya hay mucho venture capital, y todo el mundo quiere emprender en México, es este, todo, olvídate, estoy viendo gente que compara Upoint, levanta a, a una evaluación de 15, 20 millones de dólares, este, sin revenue, ni nada de eso, sin producto, sin producto, exactamente, hombre, o sea, eso, impensable, ¿no? Impensable, en la época en la que me tocó empezar Cuesky, o sea, teníamos que demostrar atracción, teníamos que demostrar revenue, teníamos que demostrar mucho, teníamos que tener equipo, y así, aún así, te daban una evaluación bajísima, bajísima, entonces, en ese aspecto tuve mucha suerte, el, en cuando naciste, también es mucha suerte, ¿no? Este, eh, hay, por ejemplo, este, hay una persona, este, que me gusta mucho, que se llama Tim Urban, Ah, sí, de Wait But Why. Sí, exactamente, y él menciona, tiene una, una pregunta que dice, imagínate que llegara una bruja, este, y llegara con la humanidad, y dijera, este, todos los que están aquí en la humanidad, les desaparezco toda la tecnología que han desarrollado, y todas las herramientas, entonces, acabamos, sin, sin, sin casas, sin celulares, sin ropa, este, nada, ¿no? O sea, como cavernícolas, pero con el conocimiento que tenemos ahorita, entonces, él hace la pregunta, ¿cuánto tardaría toda la humanidad, para hacer un iPhone, para hacer un iPhone, ¿no? Y entonces, como que los aventurados dicen, pues un año, no, porque tienes que construir los chips, y para construir los chips, tienes que construir las fábricas, las fábricas, tienes que construir los, este, los metales, y los moldes, y, y luego te tienes que organizar como sociedad, y no te tienes que matar entre ti mismo, porque muy probablemente la gente, podría haber una revolución, entonces, creo que fuimos, creo que fuimos, fuimos y somos, muy afortunados en estar en el siglo XXI, porque hay mucho que se ha construido, a través de la humanidad, que si hubiera, si hubiera nacido en el, 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 que difícil era emprender, no, tenían que lanzar capital, imagínate, caray, o sea, entonces, en qué momento, te viene la idea de, de Cuesky, porque, últimamente he estado estudiando mucho, sobre inversiones ángeles, sobre venture, que es lo que quiero empezar a hacer, y, y se habla mucho de que, los mejores emprendedores, no son alguien, que se topó con una idea, que vio, ya sabes, un análisis top down, de, por ahí hay una oportunidad, y entonces, este es el mercado, y entonces voy a, descubrir el problema, más, sino que se topan con el problema, más bottom up, en su día a día, ya sea en su trabajo, o en su vida diaria, tú, cómo, cómo sucedió esta incepción, de la idea de Cuesky, y qué es lo que te hizo decir, es momento, de irme de aquí, de Uyala. Mira, creo que es una convención de varias cosas, lo que pasó, a ver, uno era, cuando estaba en Uyala, yo tenía, este, un think tank, con puros amigos emprendedores, donde les mandaba, yo decía, yo quiero emprender, y les voy a mandar ideas, y quiero que me digan, cuál es su feedback, por correo electrónico, entonces, mandaba como una o dos ideas cada semana, este día sí, este día no, este día sí, quién sabe qué, bla, bla, y entonces, como que, como que me empezó, después de estar mandando, una de las ideas antes de Cuesky, que empezaron una idea de suscripción de maquillaje, ¿se explicó? O sea, para que te mandaran maquillaje, por suscripción, y yo dije, híjole, es que no me apasiona el maquillaje, caray, ¿no? Es más, yo a mi esposa le digo que no se ponga maquillaje, porque me gusta cuando, o sea, siento que es, no sé, no me gusta tanto, ¿no? O sea, como que, entonces, este, dije, no, no me apasiona, pero luego como que empezaba, empezó, como que empecé a rumear, como las vacas, empecé a rumear, el tema de acceso a servicios financieros, acceso a crédito, y me hizo mucho click, y lo relacioné con muchas cosas que han pasado, tanto en mi vida, la gente cercana, mi vida, etcétera, etcétera. A mi papá, por ejemplo, este, le negaron una tarjeta de crédito a American Express, este, y, y décadas después, habla como se sintió profundamente ofendido, porque no quieren darle una tarjeta de crédito a American Express, este, yo mismo, quería que me dieran una tarjeta de crédito, me costaba mucho trabajo, por fin me la aprobaron, mi límite de crédito era como 5 mil, 10 mil pesos, este, y la pagaba a tiempo, y le decía, por favor, súbame el límite de crédito, no, no me lo subían para nada, este, mi, mi cofundador con el que empecé Cuesqui, este, no tenía tarjeta de crédito, entonces dijimos, es que esto es súper frustrante, ¿no? Y luego ibas a un banco, en México vas a un banco, este, y, México es una economía cash, todo el mundo carga cash, ¿no? este, y, y ese es un, el problema de todo el mundo, este, estar cargando cash, es que eres un target para la delincuencia, ¿no? eso es porque, pues, cualquier, cualquier persona que quiera robar a alguien más, dice, ah, mira, haces de ti, y esa persona va a tener cash, ¿no? Porque, o necesitas el cash para irse al, al autobús, o para pagar gasolina, para un plazo de agua, ¿no? Lo que sea, tienes que tener cash, este, y entonces, cuando vas a un banco, te da muchísimo miedo, porque como, como es una economía de cash, piensas que, o sea, si, a veces te da miedo que no, no vayan a pensar que sacaste mucho dinero, te quieran asaltar, y es una experiencia preocupante, cuando vas al banco y sales a un banco, te andas ahí viendo a ver si nadie te está siguiendo, y cosas como esas, ¿no? Entonces, este, dije, no, vamos viendo a ver cómo podemos usar tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, para entender mejor el perfil de las personas, darles más y mejores accesos a servicios financieros, empezando por crédito, este, y que todo sea directamente desde tu casa, ¿no? Desde tu celular, desde tu computadora. En un inicio daban créditos, ¿no? Creo que en esta reunión en la que te digo que nos conocimos, estaba también Vicente Fenol, de Cubo Financiero, haciendo peer-to-peer, pero yo me acuerdo que en esta conversación, se hablaba de que, Ada le está haciendo algo, que literal, miden la velocidad con la que tecleas tu aplicación, y eso les dice si vas a pagar o no. Sí, y lo seguimos haciendo. Este, sí, entonces, básicamente, lo que hicimos es, este, invitamos a, a dos personas con doctorado en física partículas, y les dijimos, oigan, este, de hecho, no tuvimos gente que tuviera experiencia en crédito por años en la compañía, ¿no? Este, hasta que el Word dijo que es momento de graduarnos y ya empezar a ver el tema de crédito, ¿no? Este, pero, este, y pudimos construir un equipo de crédito increíble, espectacular, que han construido muchísimo la compañía, este, y han podido trabajar muy bien con el equipo de data, ¿no? Este, pero, eh, o sea, nos empezamos a ver patrones, dijimos, bueno, vamos colocando crédito, o sea, éramos novatísimos, o sea, y decíamos, a ver, esta persona que tiene mucha, mucha, este, tiene un mal historial criticio, nos pagará, no sé, vamos dándole un crédito, y le dimos un crédito y no nos pagaba, y dice, ah, pues mira, entonces, no, no te tiene que pagar, ¿no? Entonces, y dijimos, bueno, pues ya analizamos la información, le pusimos el repositorio de data, dijimos, esta persona no paga, y así empezamos a detectar patrones, entonces, ¿la vuelve carísimo aprender así? Sí, lo interesante es que como eran microcréditos de dos mil pesos, este, y de duración corta, como de treinta días, entonces podías aprender muy rápido, y entonces empezamos a detectar patrones, desde la, si alguien teclea demasiado rápido, suele ser fraude, si alguien teclea lento, este, no es fraude, pero a lo mejor no tan, tiene tan buena capacidad de crédito, y si alguien teclea rápido, pero no tan rápido, es un gran cliente, si alguien usa el tab, para pasar de una pregunta a otra, paga mejor que el que usa el mouse, si alguien usa Gmail, es mejor pagador que el que usa Hotmail, si alguien usa iPhone, es mejor que el que usa Android, y así empezamos a agarrar miles de datos, hemos analizado hasta el horóscopo de las personas, este, si van a pagar una llena, todo hemos analizado de las personas, porque pues a veces no tiene historia de criticio, ¿no? este, y queremos saber si podemos predecir a las personas que no tienen historia de criticio, y este, y ahorita pues ya hay, se han acercado con nosotros más de cinco millones de personas, entonces ya podemos casi casi predecir la probabilidad de que nos van a pagar un crédito, con base de su código postal solamente, porque el código postal podemos sacar como cientos de datos, sobre cuántos coches al kilómetro cuadrado hay, cuántos cajeros automáticos, cuál es la tasa de morosidad, cuál es la tasa de delincuencia, miles de cosas, cuál es el ingreso per cápita de esa población, y todos estos típicos, y luego ya luego lo cuadras con qué tipo de celular está usando, cuánto te reporta ingresos, cómo considera el usuario que tiene su historia de criticio, cómo está realmente su historia de criticio, qué correo electrónico utiliza, etcétera, etcétera, lo cuadras son miles de variables, y ya con eso tomamos una decisión. Y al principio también dices que esta idea del microcrédito electrónico, no era la única idea que tenían para servicios financieros, sino que usaste el método de Lean Startup, ¿no? Probabas varias, varios productos, vamos a decir, ibas al mercado, ¿cómo se veían esas pruebas? ¿Qué es lo que hacían? Mira, tenemos cuatro pruebas, de hecho técnicamente, el producto que yo quería que ganara, era Buy Now Pay Later, que es lo que ahorita es Coskey Pay, ¿no? Este, es el producto que yo tenía muchas ganas de hacer desde el principio, y me decepcioné, pero básicamente lo que hicimos es... Pero en este momento no existía, o sea, como producto a nivel mundial, Buy Now Pay Later, o si ya... Había una compañía que se llama Klarna, este, que empezaba y decía, esa idea está interesantísima para México, eso es lo que tenemos que hacer en México, este, pero no había, no era para nada, era el Buy Now Pay Later, que ahorita ya todo el mundo está hablando, Buy Now Pay Later, es súper interesante para todo el mundo, ¿no? Este, y yo lo que hice fue, lo que hicimos, este, es básicamente, agarramos cuatro landing pages, y entonces lo que hicimos es, dijimos, mira, típico, ¿no? O sea, ahí nos metimos a los, al YouTube, a otras, a investigar cómo tienes que hacer una landing page, y nos decíamos, este, oye, pues, una idea era, pues, microcrédito, ¿no? este, no, pues, este, tu microcrédito, rápido, seguro, instantáneo, desde la comida de tu casa, tres bullet points de tu propuesta de dolor, si te interesa saber más, pásanos tus datos, y ya te avisamos y lo lanzamos, otra era una idea como tipo crédito para pymes, si te interesa, pásanos tus datos, otra idea era una Buy Now Pay Later, y otra idea era usar tus redes sociales, tu Facebook, para que si no tenías un historial crediticio, nosotros necesitábamos un score, historial crediticio, con base de tu Facebook, y podríamos decirle a los bancos, sí, préstale a esta persona, ¿no? este, y sacamos esto, entonces, nosotros decíamos que teníamos, y lo cual no está tan errado, la verdad, ahorita te platico eso, pero, pero básicamente nuestra idea era que, que con base al, este, a las fotos que subes en Facebook, a los posts que pones, si hacen mayúsculas, minúsculas, con faltas de ortografía, puedes hacer este análisis de sentimiento del Facebook, o sea, si escribo hola, ¿qué hace? No me prestas. Dependiendo, si hacen mayúsculas, no, no te creas, pero cosas como, ándale, exactamente cosas como eso, y entonces, este, y con eso hacemos un buro de crédito, y ya puede la gente pedir un crédito, nos dimos cuenta de que, todo el mundo nos mandó por un tubo, pero lo que realmente querían son los microcréditos, directo, y yo estaba decepcionado, porque yo no quería hacer eso, pero pues el mercado estaba hablando, ¿no? este, como Lean Startup, como tú dices, y pues nos pusimos a hacer eso. Y entonces, yo me acuerdo que en ese momento, existe este boom, ¿no? O sea, justo levantaste lana de inversionistas americanos, levantaste lana de inversionistas mexicanos, y esto habrá sido, yo creo que 2013, 2014, y te fue muy bien. Y después, como sucede en muchas startups, y lo hablábamos ahorita, antes de empezar, te dedicaste a trabajar, y se dejó de oír mucho de Cuesky, y fondos fueron, fondos vinieron, ¿qué pasa en este tiempo, antes del pivot, o no, no voy a ser si es pivot, pero del lanzamiento de Buy Now Pay Later, ¿cómo se viven estos años en los que sientes que hay tracción, pero tal vez no tanta tracción, no hay noticias, no hay un nuevo race? Pues mira, a ver, yo me sentía de maravilla, ¿no? Y yo, yo sí sentía que había mucho. Regresando a por qué emprendemos. Sí, exactamente, este, yo la verdad me sentía más cómodo, cuando no se escuchaba tanto de Cuesky, este, 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 hay menos distracciones, este, estábamos creciendo bien, estamos haciendo, de hecho levantamos una ronda serie B, dijimos, ni para qué la anunciamos, ¿no? O sea, básicamente como que, ni, o sea, este, no sé, o sea, yo soy más del líder de que tienes que demostrar las cosas por, por, por el resultado de tu producto, y por el resultado de que tus clientes están contentos con tu producto, y no tanto por el headline news, ¿no? Este, entonces, la verdad, la verdad, este, digamos, cuando en tu internal scorecard, no era qué tanto se sabía de Cuesky, sino qué tanto teníamos ciertas cosas que nos gustaban, por ejemplo, nuestro NPS para Cuesky Cash, que es el producto inicial, siempre estuvo arriba de 80 puntos, eso era bastante interesante, Cuesky Pay mucho más alto, está 93 puntos, este, arriba de 90 puntos, pero ha llegado a 93 puntos, entonces, como que para mí, eso más, ciertas métricas, lograr manejar la morosidad, digo, eso es lo que realmente, creo que me hacía pensar que vivíamos en buen camino. ¿Y en qué momento decides que, si quieres darle el levantón, tienes que, ahora sí, lanzar este producto de Cuesky Pay? Mira, Cuesky Pay, bueno, Cuesky Pay está en el centro de mi corazón, siempre lo voy a querer sacar, ¿no? Este, y a principios del 2020, dije, o sea, llegué con el board, dije, oigan, vámonos con todo a Cuesky Pay. Nosotros nos enfrentamos, hay una persona que me gusta mucho, que se llama Clayton Christensen, fue un profesor de Harvard, Jobs to be done, Jobs to be done, la teoría de la disrupción, Innovators Dilemma y todo eso. Nosotros nos enfrentamos a un, a un Innovators Dilemma, porque tenemos un producto que se llama Cuesky Cash, que era bueno, rentable, crecía todo, y yo le decía, Cuesky Pay es un producto más interesante, porque tienes canales propietarios de adquisición, cada comercio se vuelve un mecanismo, en el cual puedes adquirir clientes, y, y este, y si bien, a corto plazo, es más difícil construir Cuesky Pay, porque tienes que traer esta cantidad de comercios contigo, este, y es una capability nuevo que tenemos que desarrollar, porque no, todo era B2C, no teníamos nada B2B, pero es lo correcto a largo plazo, este, y como que, tanto a nivel board, como a nivel management team de Cuesky, no le hicimos mucho caso, porque decíamos, es que, pues este es un pet project, ¿no? o sea, este, y, y es un pet project de Adel, y así lo veían incluso cuando ya existía Affirm, ya existía Klarna, ya estaban los australianos, no me acuerdo cómo se llaman, Afterpay, Afterpay, sí, 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 Afterpay se empezó a volver famoso hace como tres años, este, y ya ahorita es increíblemente famoso, pero hace tres años se empezó a volver muy famoso, este, y se empezó a volver evidente que Afterpay iba a ser un monstruo, y aún con eso creían que era un pet project, no le hacían tanto caso, ¿no? Y, y de hecho yo usé esos ejemplos, y les empecé a decir, miren, este, básicamente lo que hice es un cuadro comparativo a mi board, y dije, y también al manager, a mi management team, y les dije, miren, vean cómo, vean los múltiplos, de evaluación que tienen estas compañías, los múltiplos de ventas andaban, en algunos casos, este, 50 veces ventas, creo que en alguno, uno tenía 200 veces ventas, es una cosa impresionante. Que ya se ajustó. Ya se ajustó, ya se ajustó, exacto, pero sigue entrando en 10 veces ventas, 15 veces ventas, es una cosa bárbara, ¿no? O sea, y les dije, déjenme les explico por qué, qué es lo que pienso, qué está pasando, qué está pensando Wall Street, y les empecé a decir, esto, 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 ¿cuál era tu lógica? Mi lógica era, que es un producto de crédito, que tiene poco riesgo crédito, porque son créditos a corto plazo, sobre todo los, los after pays del mundo, porque está a corto plazo, entonces tu riesgo crédito es limitado, no tienes que ver cómo va a ser el mundo en dos años, sino tienes que saber cómo está el mundo en unos meses, este, no tienes tanto riesgo fondeo, porque son créditos chiquitos, con mucha alta revolvencia, entonces no necesitas mucho fondeo, eso, eso te elimina el riesgo, este, no tienes riesgo regulatorio, este, ni riesgo reputacional, porque le estás cobrando 0% de interés a tus clientes, este, entonces, eh, pues te ven como un salvador, ¿no? O sea, como que el, la nueva tarjeta de crédito más cool, ¿no? Si lo puedo decir así, tienes canales de, de, propietarios de adquisición, este, con un originador de créditos normal, tú tienes que estarle pagando a Facebook, y a Google, y afiliados para que te traigan clientes, y si les dejas de, de, de pagar, al día siguiente, te dejan de llevar clientes, y aquí no, aquí te, te instalas con un comercio, este, y se quedan ahí, nosotros, nuestra experiencia en Cuescapea y Jorge, la cantidad de comercios que se han ido por su propia cuenta, porque ellos deciden irse, según mis cálculos, están cerca del 0.1%, 0.2%, bajísimo, casi nadie se quiere ir, entonces es un canal de adquisición, entonces desde el punto de vista de valor intrínseco, es este, es un activo, es un, es un espectacular que te, que tú tienes en cada estos comercios, entonces eso, ya cuando agarraron eso, ya dijeron, ah mira, esto está interesante, ¿no? Cuéntame, para quien no entiende cómo funciona Cuescapea, ¿cuál es el producto? Dices 0% de interés, créditos cortos, dame un poco más de detalle. Sí, entonces básicamente tú, este, tú te vas, el ejemplo perfecto es, puede ser en línea o en tienda física, pero la experiencia en línea es, tú vas a un sitio de e-commerce, y quieres comprarte algo de mil pesos, y ahí mismo en ese producto te dice, cómpralo con mil pesos, o, cómpralo en cuatro pagos, de 250 pesos, 0% de interés, eso, sin tarjetas, sin bancos, sin pago inicial, solo en Cuescapea. Este, entonces, esa es la propuesta de valor, entonces muchos clientes dicen, bueno, pues qué estoy haciendo, ¿no? O sea, a ver, ¿para qué uso mi tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito la tengo que pagar en 15 días, y Cuescapea estoy haciendo cuatro pagos quincenales, 0% de interés. ¿Y cómo se hacen estos pagos? Dependiendo, si es una persona que tiene cuenta de banco, ¿se domicilian? Se pueden desde domiciliar hasta una transferencia bancaria, pero si es una persona que no tiene cuenta de banco, puede ir a una tienda de conveniencia, a un banco, en efectivo lo lleva, con su código de referencia, y con eso registra el pago. ¿Y cómo ustedes hacen la evaluación del riesgo para esta persona? Igualito que Cuesca y Cash. Vemos su velocidad de tecleo, vemos su velocidad, desde qué correo utiliza, desde qué dispositivo, qué está comprando, en qué comercio, a qué hora, a qué día, este, si tiene historia crediticia o no, este, qué fonts tiene instaladas en su computadora, todo lo que podamos sacar de nuestros clientes, lo analizamos, miles de veces. O sea, entonces, ¿cómo funciona? Yo me meto a Cuesca y Pay, supongo. No, también está al sitio web, al sitio de commerce de un comercio. Pero para aplicar, o sea, yo no me puedo prevalidar con ustedes, o lo hago en la tienda. Ahorita no, ahorita la manera que lo, es que es un proceso que dura un par de minutos nada más, o sea, es muy rápido. Entonces te vas a la tienda, ves Cuesca y Pay, lo seleccionas, dices, mira, tengo que pagar mil pesos, seleccionas, y en ese momento hago mi aplicación. pero es que realmente es un nombre tu domicilio, y este, ya, ¿no? O sea, es muy poquita, tu fecha de nacimiento, tu. Para mi horóscopo, obviamente. Tu horóscopo, exactamente, para tu horóscopo, y ya con eso evaluamos todo tu perfil gratis. Y como, a ver, cero por ciento de interés, obviamente no es magia, ¿no? O sea, ustedes le cobran al comercio. Correcto. Y el comercio, ¿no tiene entonces el incentivo de trasladar ese costo, subiendo el precio al producto para el cliente? No, porque, este, bueno, es muy buena pregunta. Hasta ahora, no hemos visto que eso ha pasado, este, eh, porque los comercios tienen diferentes, este, fuentes, o sea, tienen diferentes, este, canales de pago, este, entonces, desde una tarjeta de crédito, tienen PayPal, nos tienen a nosotros, eh, y compiten contra otros comercios que pudieran, no pudieran tener cosas que pago. Entonces, no hemos visto que se ha distorsionado el mercado en ese aspecto, eh, este, y además cobramos como si fuera un canal de pago. Entonces, somos, no hemos visto que se distorsion los precios hasta ahorita en esa parte. En Australia, eh, en algún punto, sacaron eso como que pudiera haber sido un tema, pero, eh, como que recuerdo que como que ya lo desmintieron, como que se den cuenta que realmente no era un problema muy grande, y se acabó esa preocupación. Y como comercio, si quieres implementar QSKPay como un método de pago, es igual, que implementas Stripe, que implementas Mercado Pago, o lo que sea, implementas QSKPay con un, no sé, un snippet de código en tu checkout. Correcto. Correcto. Sí. Ahorita es un poquito, depende de con qué estén integrados, y con qué plataformas de comercio y todo eso, pero sí. Tienen app para Shopify, para tiendas no de... Correcto. Correcto. Somos, este, los únicos, o, o, o somos el, el partner, este, de Shopify, este, estamos integrados con, con diferentes tipos de, de, de plataformas, este, Vitex, etcétera, y ya los usuarios llegan y nos usan, o si, si quieren usar algún tipo de API, ya nos usan con nosotros. Entonces, dependiendo de cada comercio, es lo que usan para conectarse con nosotros. Y, y si alguien tiene una tienda y quiere usar, QueskyPay, ¿qué hace? Eh, básicamente se mete a QueskyPay.com, dice, me quiero afiliar. Ahorita todavía es un poquito manual el proceso, lo estamos automatizando, este, eh, y luego, les, dependiendo qué tipo de, este, plataforma de e-commerce, o cómo, dependiendo de ciertas características, ya el equipo de ventas le da, este, este, su, su, su mecanismo para poder integrarse. Este, entonces ahorita todavía hay un poquito de intervención humana. Yo te podría decir, tenemos miles de comercios, y te puedo decir que el 80% de los comercios vienen a nosotros por su propia cuenta. no los buscamos, sino están llegando con nosotros y los estamos enrolando. Entonces, gran parte de nuestras actividades es que los comercios se integren. Y esa parte ya la estamos automatizando, pero ahorita no, estamos un poquito atrasados en esa parte. Eh, sí he visto espectaculares por todos lados y demás, ¿no? Eh, ahora, desde que lanzaste QueskyPay, que fue un pet project, ¿qué impacto tuvo en la compañía? Hmm. Eh, ¿qué impacto tuvo QueskyPay en la compañía? Eh, digo, obviamente transformó la compañía en muchos aspectos, ¿no? Porque creamos un capability, eh, nuevo, que es nuestro producto de B2B2C. Este, empezamos a tener, nos volvimos esencialmente multiproducto. Eh, este, fíjate que el, eh, y digo, no, no quiero aburrirte con este tema de multiproducto, pero nuestra visión es, este, las compañías multiproducto típicamente tienen una organización, un, un, este, un sistema organizacional divisional. tú tienes este general managers que están a cargo de cada producto. Sobre todo en el mundo offline, así sucede. Pero nuestra tesis es que eso es incorrecto, que, porque si tú tienes divisiones, si tienes general managers, empiezan a competir por recursos, empiezan a competir por los clientes, y, y este, y hay silos, no se pueden comunicar entre un producto y otro, y eso, el que acaba sufriendo es el cliente, y luego el que acaba sufriendo es la empresa, porque el cliente no está contento. Y nuestra teoría es que tenemos que tener una, un, un org, un diseño organizacional funcional, en donde toda la empresa se, se encarga de administrar todos los productos en, en conjunto, y que puedan, y que tengan que ver todo como un ecosistema de productos. Y eso es increíblemente difícil hacer, porque la gente típicamente está, este, por el mundo, por su experiencia en el mundo offline, está diseñada para trabajar bajo un sistema divisional, con general managers. Este, y, y este, yo creo que ese es probablemente el reto más grande que hemos tenido, pero las mejores empresas en el mundo que han logrado hacer eso, por ejemplo, Apple, este, yo tengo un profundo, profundo respeto a lo que ha hecho Apple, y cada vez que veo un video de Steve Jobs, aprendo algo, o sea, impresionante, las enseñanzas, sí, sí, terrific, este, y ellos tenían ese sistema, no sé si sabes esto, pero cuando Steve Jobs regresó a Apple, este, a finales de los noventas, de las primeras cosas que hizo fue, despidió a los general managers, y la volvió funcional, quería que eso fuera un ecosistema, entonces, ese tipo de cosas son las que, esa, es una transformación cultural, si lo puedo decir así. ¿Y en términos de resultados? Eh, no, este, impresionante, o sea, pues, esquipé, este, de noviembre del año pasado, a noviembre de este año, creció más de 200 veces en pesos, este, o sea, 20 mil por ciento, es una cosa impresionante, y luego, o sea, de los comercios que teníamos en noviembre, a los comercios que tenemos hoy, que estamos a febrero, o sea, bueno, que acabamos de cerrar febrero, o sea, unos meses después, ya duplicamos la cantidad de comercios, este, entonces, es un crecimiento impresionante, ¿no? Lo que estamos teniendo. Ahora, Adal, hace rato decías que, bueno, para ser fundador hay que ser, este, medio, mentally challenged, pero también has dicho que, ser fundador es humillante, ¿qué quieres decir con eso? Pues, o sea, ser fundador es increíblemente humillante, porque, eh, los fundadores, cuando los fundadores hacen sus press releases, no, es que tal, la empresa levantó capital, y, este, el fundador lo entrevistan, y todo ese tipo de cosas, se escucha muy sexy, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que el 99.9 por ciento del, de tu, de tu día, es humillante en el aspecto de que, ¿quieres reclutar a gente? ¿Quieres invitar a gente que trabaje con tu equipo y te rechazan? ¿Quieres decir al cliente, oye, vente a usar mi producto y te rechazan? ¿Quieres hablar con compañeros? ¿Quieres decirle, oye, por favor, usa mi producto y te rechazan? ¿Le pichas a inversiones y te rechazan? Todo el mundo está rechazando, esa es la realidad de las cosas. Y hay algunos locos que te, que dicen, sí, le entro, y es, es el, el equipo que hemos estado logrando, este, este, integrar el equipo, y ese equipo cuídalo muchísimo, ¿no? Este, pero, este, la realidad de las cosas es que yo no, yo, a mí, no sabes la cantidad de rechazos que hemos recibido, y, y, este, y obviamente a nadie le gusta, el problema del, este, de los emprendedores es que, en, en general, no solamente en México, es que, se, tienen la percepción que para, para verse fuertes, tienen que ser infalibles. Y la realidad de las cosas es que, mientras más, es un ser humano, mientras más demuestran ser seres humanos, y demuestran ser vulnerables, este, y demuestran no saber cosas, decir, no sé, me equivoqué, este, creo que eso, tiene un efecto raro, que hace que las personas te confíen más en ti, y te, y, y quieran estar trabajando más contigo, es contraintuitivo, que pase eso, pero eso, eso se da cuenta, y la gente quiere estar contigo, porque, no eres, este, alguien que lo sabe todo, porque, además cuando, cuando piensas que lo sabe, o sea, los que dicen que lo saben todo, se nota que no lo saben, Entonces, la gente, la gente se da cuenta, este, entonces, mejor decir que, mejor ser honesto, decir, no, pues no sé la verdad, ¿no? ¿Y cómo manejas tú, peras o cómo soportas este sentimiento de humillación? ¿Tienes algunas prácticas, alguna asesoría, algún coach? Muy buena pregunta, mira, a mí me pasó, esta es un, esta es una situación muy particular en mi vida, cuando, cuando yo estaba en mi infancia, por X o Y circunstancias, por cómo se fue desarrollando, este, yo tuve muy baja autoestima, este, y, este, y yo me acuerdo que una de las cosas que más les, sufría, es que yo quería salir con chavas guapas, y no me animaba a sacarles plática, me ponía increíblemente nervioso, ¿no? Este, porque si es que esta chava, ¿por qué va a salir conmigo, no? O sea, este, si, soy, soy la peor persona en el mundo, ¿sí explico? O sea, este, y neta, neta, o sea, pensaba eso, ¿eh? Y todavía, a la fecha, tuve mucha, mucha, mucha suerte que Tania, mi esposa, me haya aceptado, ¿no? Este, no sé cómo me, cómo tuve esa suerte, pero, haz de cuenta que, lo que, lo que acaba pasando es este, eh, tan, entonces lo que, se va a un ciclo vicioso conmigo, porque me ponía muy nervioso con una chava que me gustaba, y, y como me veía nervioso, se sentía incómoda, y me rechazaba. Claro. Entonces decía, ah, ¿ves? Tengo toda la razón, no quiero salir conmigo. Entonces iba con otra chava más nervioso, y me volvía a rechazar, porque me veía muy nervioso. Entonces, eso fue un ciclo increíblemente doloroso, emocionalmente para mí. Porque además, cuando te rechazas a una chava, y sobre todo cuando estás en la adolescencia, sientes que te estás rechazando a ti como persona. ¿Se me explicó? Eres tú. Tú no vales como persona. Este, y entonces me dio depresión, este, durísimo. O sea, una depresión, donde me la pasaba en la prepa, y además traía un tema ahí como de, este, crisis existencial. Vengo de una familia muy católica, y luego me di, como que me peleé con la religión, y me volví ateo. Este, pero, pues, este, en una familia muy católica, como que no me sentía nada identificado con mi familia, este, tenía baja autoestima, no me pelaban las charlas que me gustaban, ¿no? O sea, como que, y me dio muchísima depresión, y fue algo increíble, fue la peor etapa de mi vida. Este, yo a la verdad en algún punto decía, no, ya me quiero suicidar, ¿no? O sea, porque no, no más no. Este, y afortunadamente, este, tuve mucha suerte, hablando de suerte, de que cuando, cuando estaba en esa época, mi mamá me llevó con un, con un psiquiatra, y me dio un tranquilizante, y me empezó, y como que este psiquiatra empezó a, este, a, como enfocar las cosas que pensaba que él, como que, que a mí me gustaban, que en lo que era bueno, me empezaron a redirigir esas cosas, este, y poco a poco fui saliendo de ese, de ese episodio, ¿no? Este, y, y estoy profundamente agradecido con ese, con esa persona que me ayudó muchísimo. Esto era como cuando tenía, yo creo que como unos 17, 18 años, este, hace 20 años, eh, y, y a partir de ahí, voy con, con, con un terapeuta, ¿no? O sea, con un psicólogo, este, ya es más como un tema de mantenimiento, como para decir, oye, esto me frustra, esto me preocupa. Dicen por ahí, hablando de, de este, Warren Buffett y Charlie Munger, dice, en el reporte anual de, este, en la letra, en el reporte anual de este año, habla de que si vas con un orangután y le dices tu idea más preciada, después de esa plática, el orangután, sacar como diciendo, este cuate que me acaba de decir, no va a entender nada, pero tú te quedaste con más claridad de pensamiento, porque tú le explicaste tu idea. Y entonces eso, eso siento que eso pasa con los psicólogos. Yo vi todos los días, Alex, no todos los días, pero estoy todas las semanas con un psicólogo, y este, y muchas veces es simplemente decir, esto me preocupa, esto me emociona, esto no sé qué hacer, esto, esto me, me tiene estresado, y eso no sabes cómo he ayudado. Entonces el hecho que me rechacen, este, una inversión, es como, uy, no es nada, ¿no? Yo me acuerdo cuando me rechazan en la, en la, en la adolescencia, y eso era increíblemente doloroso. Entonces ya agarré cachito para que me rechacen. Oye, ¿tienes alguna técnica en el momento en que sientes que se te empieza a nublar, digamos, el pensamiento, o empiezas a tornarte negativo, o empiezas a escuchar más a esta voz que te humilla, antes de llegar a tu terapia semanal, para salirte de ese rut? Déjame pensar un poquito, este, porque siente, sinceramente siento que ya lo, ya hice tanto, tanto callito que ya, como que es, típicamente me pasa eso. Lo que sí hago es, hago mucho ejercicio, o sea, bueno, me gusta hacer ejercicio últimamente, yo le digo a mi esposa que soy un, tengo un gordito interno y un gordito externo, este, pero me gusta mucho correr, me, este, trato de correr tres, cuatro, cinco veces al día, por lo menos media hora, cuarenta minutos, y no sabes lo interesante. A la semana, no al día. Perdón, a la semana, tres, cuatro, tres, cuatro veces a la semana, y este, y eso me ayuda muchísimo, eso yo creo que me ha estado ayudando muchísimo, creo que dormir bien, o sea, he estado leyendo libros de cómo dormir bien, es imposible. ¿Cuál les te gusta? Hay uno que se llama, este, The Promise of Sleep, así se llama, este, hay otro, hay otro que me lo contaron, que quiero leerlo, que se llama Why We Sleep, este, pero hay todo un research sobre cómo si no duermes bien, te pones malhumorado, entonces yo creo que tienes que cuidar muy bien el sueño, eso también es pues algo interesante. También está el de Ariana Huffington de The Sleep Revolution, también está bueno. No lo he leído, no lo he leído. Sí. Has hablado también que para ser emprendedor, y levantar lana, y ser exitoso con los inversionistas, tienes que tener confianza, ¿no? Y entonces has construido esta confianza, y lo hablábamos, ¿no? Cómo hay, cómo hay emprendedores que simplemente no, son muy buenos emprendedores, pero no tienen la confianza para salir a venderse. ¿Dónde raya la confianza? Y yo ahora que he estado hablando con muchos emprendedores, hay emprendedores que son pura confianza. O sea, sí puedes ver que, o sea, casi que te están vendiendo espejitos, humo, lo que sea, pero con una confianza que hasta se las crees. A mí hay veces que digo, tal vez demasiada confianza sería un contraindicador, ¿no? ¿Tú cómo piensas eso? Bueno, yo, la verdad, me da mucha envidia a los que tienen mucha confianza. Yo digo que si tuviera la autoestima de todas estas personas, mi vida sería mucho más fácil, pero ya la realidad de las cosas ya fuera de broma, creo que creo que las personas que más admiro y más respeto son paranoicas y están dispuestas a cambiar su punto de vista y están dispuestas a decir, híjole, a lo mejor me equivoco. Charlie Munger, hablando de Charlie Munger, dice si cada año no estás destrozando una de tus ideas más, más preciadas, yo me equivoqué, esto no está bien, fue un año desperdiciado. Entonces, a largo plazo, pienso que esa confianza son espejitos, realmente. Te estás dañando a ti mismo si tienes demasiada confianza. Hablando de levantar dinero, tú te has hecho muy bueno, has levantado más de 300 millones de dólares, ¿no? Felicidades. Gracias. Me encanta que hablas de levantar lana como si fuera un proceso de conseguir una novia, pero también lo has sistematizado, ¿no? Y tienes como esta estrategia de un embudo de marketing. Cuéntame cómo piensas sobre fundraising. Sí, digo, número uno, yo personalmente no me considero bueno levantando capital, este, pero yo siempre, pero, pero hablando de modelos mentales, todo en la vida es un funnel, todo en la vida es un embudo, todo, absolutamente todo lo que haces, ¿no? Este, si te pueden saberlo desde perspectiva. y pues fundraising, pues es lo mismo, ¿no? Este, entonces, básicamente la manera en que yo lo hago es, o lo hacemos nosotros, es que establecemos lista de todos los inversionistas que pueden ser, este, y luego lo, lo targeteamos a que sean los inversionistas, este, que estén más enfocados en, por ejemplo, en nuestra, en nuestro stage, o sea, ticket size, este, nuestra geografía, nuestra industria, todo tipo de cosas, y luego lo que hacemos es, tenemos un proceso muy específico, decimos, hacemos, todos lo hacemos al mismo tiempo, y les pedimos, o sea, entonces detectamos todos los inversionistas, y luego ya tenemos la lista de los principales, me ha tocado a veces en algún punto tener como 100 inversionistas, y luego vemos quién me los puede presentar, hago esa lista, y luego, en el momento en que digo, órale, ya estoy listo, empezamos a buscarlos todos al mismo tiempo, este, porque lo que quieres hacer, es que empiecen a competir entre ellos, no, porque lo peor que te puede pasar, es que tienes un inversionista que se adelantó, y te da un term sheet, y otros inversionistas como que te lo van a dar, pero, no, pero no puedes perder ese term sheet, porque estarás, faltando una oportunidad bien importante, este, y otros no sabes si te dan un term sheet, y entonces tienes que tomar ese term sheet que te dieron, entonces quieres todos manejarlos al mismo tiempo. Sí, una de las miles de aceleradoras que he pasado yo, en mi vida como emprendedor, fue en la de Stanford, en Stratx, y básicamente te enseñan, cómo tienes que comprimir tu periodo, nunca estás levantando dinero, hasta que sí estás levantando dinero, y en esas dos semanas, tienes que tener 100 juntas con inversionistas, y crear este FOMO, ¿no? Este feeding frenzy para que suceda eso, porque si se extiende, entonces la gente empieza a decir, si no le han invertido, entonces igual y no está tan bueno el deal, al final parece que es mucho de borreguería, ¿no? Muchísimo, muchísimo, sí, es impresionante, este, o sea, la verdad, eh, no te das cuenta, en el mundo de las inversiones, tanto en venture capital, como, como en los mercados públicos, qué tan irracionales pueden ser los inversionistas, y se dejan llevar más por lo que, y son personas increíblemente brillantes, yo los, admiro a todos ellos, ¿no? Este, en escuelas, de las mejores escuelas del mundo, con MBAs y todo eso, y a veces toman decisiones que no hace sentido, ¿no? Y otra cosa que me parecería interesante platicar contigo es, dices que, ok, no los contactas hasta que ya estás levantando lana, ¿qué pasa entre serie y serie? Porque platicaba con Pame Valdés, fundadora de BIC, que a mí se me hace una máster para manejar relación con inversionistas, eh, cómo ella está cultivando esta relación, no está levantando dinero, pero está mandando sus updates cada mes con métricas que, que muestran una historia, para que el día que dice, ahora sí estoy levantando dinero, pueda hacer este, este ejercicio de 14 días, ¿no? Y cerrar una ronda muy rápido. Sí, he visto que algunos fundadores hacen eso, este, tengo sentimientos encontrados sobre eso, y no digo que esté bien o está mal, o sea, no estoy, no estoy emitiendo un juicio, eh, tengo sentimientos encontrados, este, porque, este, muchas veces, está, o sea, tienes, o sea, como que a veces, la data que estamos generando y la estrategia que estamos haciendo es muy valiosa, y muchas veces como que no queremos estarla compartiendo todo el tiempo hasta que, hasta que haya una certidumbre que las, que los inversionistas van en serio, este, muchas veces los inversionistas están hablando con varios de la industria para ver qué información sacan, este, y si se quedan fuera de uno, pues entonces empiezan a invertir en el otro, y entonces hay ciertos vicios que hay en la industria, que, por lo menos yo como paranoico, como un poquito como que, no lo hago tanto, pero, pero, he escuchado que algunos fundadores hacen eso, escuché que Carlos García de Cavaca hacía eso, y le funciona bastante bien, entonces, por eso digo que tengo sentimientos encontrados, no sé, puede ser que sea la estrategia correcta, y nada más, yo no lo he hecho, y me estoy perdiendo algo muy grande, ¿no? este, pero por lo menos no, no, casi no lo hago, no parece que te haya faltado, has hablado, hablando de cómo estás pensando, y qué modelos mentales usas, te hablas mucho de enfocarte en este recurso escaso, y ahí poner toda tu energía, hace poco, con todo este rollo que hubo, de la disrupción de las rutas marítimas, y los containers, y demás, estaba leyendo todo un hilo de Twitter, que escribió Ryan Peterson, que es el fundador de Flexport, o el CEO de Flexport, y hablaba justo de lo mismo, que hay que abrumar el cuello de botella, en cuanto lo detengas, dice, y se avienta todo un, no sé, 25 tweets, diciendo todo lo que haría, para verdaderamente eliminarlo, más allá de cualquier duda, tú cómo piensas de los cuellos de botella, y cuéntame alguna vez, que hayas usado este pensamiento, para solucionar un problema de tu empresa, digo, no leí ese tweet, pero hace todo el sentido del mundo, este, sí, este, y va un poquito en conexión con todo, en la vida es un funnel, ¿no? Este, porque tienes que, este, un funnel es un embudo, y ese embudo eventualmente tiene un cuello de botella, este, eh, a nosotros, por ejemplo, en, en el, en la era del conocimiento, el, el recurso más escaso, es la gente, este, la, el talento, las personas que, que vas a, ya realmente, muchas veces, los productos que tienes que construir, las estrategias que tienes que ejecutar, ya, si eres una persona más o menos inteligente, este, ya más o menos sabes que tienes que hacer, pero lo más difícil es atraer ese talento, y que ese talento se quede motivado, que puedan trabajar, que puedan colaborar, este, todo tipo de cosas, ese, ese es mi punto de vista, el punto, el recurso más escaso, pero esto, lo que habla de recursos escasos, es, es la fuente de cómo operan, opera la vida en la, en la tierra, la vida en la tierra opera, a través de recursos escasos, y, lo que ha hecho, el, el mecanismo de la vida, ha hecho dos cosas, es lo que le llaman, the carrot and the stick, ¿no? te da incentivos, para que busques los recursos escasos, y te da castigos, que, si no los logras, entonces, incentivos es el placer, y, y los castigos es el dolor, si no comes, si comes te da placer, si no comes te da hambre, y entonces, todo lo que hace, que la vida se reproduzca, a través de recursos escasos, este, son a través de, castigos, e incentivos que te da la vida, y eso ha sido, un mecanismo increíblemente exitoso, ver lo que ha pasado con la tierra, ¿no? en, se ha reproducido. Y cuando piensas en, este recurso escaso, de, el talento, ¿cómo, te has acercado, a la solución de este problema? o sea, ¿cómo, qué puedes hacer, para eliminar, este cuello de botella? Yo creo que tienes que trabajar, en, en este, en, en todo el embudo, desde, este, la visibilidad que tú tienes, desde marca, como marca empleadora, este, eh, y por cierto, todos tienen sus retos, o sea, y ninguno, nada se logra, o sea, yo te puedo decir que todos tenemos nuestros retos, ¿no? Entonces tienes una marca empleadora, donde tienes una reputación de que eres una marca que trae a los mejores, que tiene buena cultura, que los valora, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, este, tienes que trabajar en la compensación, o sea, entonces desde la marca empleadora a la compensación, tienes que tener un equipo de, de, de reclutamiento, que te está buscando, o equipo de reclutamiento, o, 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 o este, firmas de reclutamiento, que te están buscando estos recursos, y entonces, se, se vuelve un embudo, ¿no? Y entonces cada parte del embudo, luego, por ejemplo, algo que nos ha pasado es que las entrevistas con ingenieros, el recurso más escaso, de los más escasos han sido los ingenieros, este, la gente de producto, la gente de data, sobre todo data engineering, ha sido muy complicado, pero lo que pasa es que cuando los entrevistas, la gente está tan ocupada haciendo otras cosas, que no puede entrevistarlos, ese es otro recurso, es un embudo, es una parte del embudo, entonces tienes que, este, empujar a tus propios ingenieros a que entrevisten, este, porque si no, pues no van, no los van a poder ayudar después, ¿no? Entonces en cada etapa, tienes que estarte enfocando en, entonces, es lo mismo que está haciendo con marketing, o es lo mismo, es más, te voy a decir un ejemplo, un modelo mental que es el embudo, con, con ligar, ¿no? Con, yo me acuerdo que la persona que mejor ha ligado, mejor ha ligado, o sea, que yo admiro muchísimo que, que ha ligado muy bien, es un amigo, este, de Guadalajara, que me acuerdo que siempre que íbamos a los bares, acaba con la chava más guapa del antro, ¿no? O de los bares, y yo le preguntaba, oye, pero ¿cómo le haces? Tú dime, o sea, ¿cómo le haces? Y me dice, no, está sencillo, yo trato de hablar con 20 chavas, de esas 20, me apelan solamente 5, y de esas 5 me quedo con la más bonita, y tú nada más me ves con la más bonita, pero lo que pasó es que yo hablé con 20, ¿no? Y me batearon la gran mayoría, entonces, eso es el embudo, ¿no? Todo en la vida es un embudo. Sí, todo es, a numbers game, ¿no? Sí. Hablando de reclutar, dices que tienen esta cultura de no, le dices no jerks, ¿no? Sí. ¿cómo traducirías? Jerk, no. Como mamones, Sangrones, como sangrones, o estrellitas. Sí, sí. ¿Qué pasa cuando tienes una de estas personas en el equipo que es un rockstar, se sabe un rockstar, actúa como un rockstar, pero es tóxico para el equipo? Híjole, eso es, mira, cultura, para mí cultura, no hay ninguna cultura buena o mala, todas las culturas, las culturas funcionan, o sea, cuando una empresa tiene una cultura, las funcionó y por eso han crecido, el problema de la cultura es que tengan disciplina de mantener esa cultura, porque mantenerte tus valores es increíblemente difícil, entonces disciplina es lo más difícil, entonces esto que me está diciendo es un tema de disciplina, que es básicamente, cuando tú detectas a alguien que está afectando la moral, el costo es enorme, porque estas personas, mira, si es una persona que critica a todo mundo, pero no tiene razón, entonces la gente dice, no le hagas caso, todo el tiempo se la pasa criticando y además ni tiene razón, pero si es una persona que critica y destruye la moral, pero además tiene razón, inhibe muchísimo la innovación, inhibe muchísimo la colaboración, y entonces el costo que está pagando la empresa es enorme, el problema es que los seres humanos a veces tenemos esta tendencia a tratar de posponer o procrastinar este tipo de problemas, entonces dices, no, no, está haciendo muy bien las cosas, y entonces te da mucho, no te animas a expulsar estas personas de la organización, porque básicamente son grandes contribuidores individuales, entonces yo te diría ahí, múltiples veces nos hemos encontrado con esta situación, y en múltiples veces, en cada una de las situaciones, digo, me arrepiento de no haber tomado esta decisión antes de dejar ir a esa persona antes, porque luego ya cuando se van las personas, te das cuenta de que mucha gente se sentía angustiada, no comentaba, no colaboraba, o sea, como que había un sentimiento de ansiedad muy grande con el equipo, entonces es increíblemente difícil, pero es un tema de disciplina, lo que tienes que hacer, y van a salir, van a salir, y vas a tener que seguir disciplinado con no permitir que estén los, en inglés le llaman los brilliant jerks, los jerks brillantes, pues sí, y desde que empezamos hasta la fecha, nos hemos topado con este tipo de situaciones. Oye, Adán, sé que eres un gran utilizador de Google Calendar para tu calendario, y yo soy igual, ¿cómo lo usas? A ver, eso, o sea, se ríen muchos de mí por, por cómo uso Google Calendar, ¿no? Pero básicamente, este, manejo dos calendarios, mi calendario personal, y mi calendario de mi, de la empresa, y en el calendario de la empresa, típicamente, lo que hago es casi, casi, o sea, pongo, a qué hora me levanto, a qué hora me tengo que bañar, a qué hora tengo que hacer ejercicio, a qué hora tengo que comer, obviamente, qué juntas tengo, y luego tengo recordatorios de cosas que le tengo que dar seguimiento, me vienen recordatorios, para que no se me olviden, porque me genera mucha frustración, antes me daba cuenta que me daban dolores de cabeza, si tenía como 20 cosas pendientes que hacer, y me las tenía que estar recordando, como me daban dolores de cabeza, pero ya le delegué a esa tarea a Google Calendar, entonces ya me va otro recordando, en el momento que necesito que me lo recuerde, este, ¿qué es lo más obvio que te recuerda? ¿Mande? ¿Qué es lo más obvio que le pides que te recuerde? O sea, comer. Yo también tengo comer, y a veces se me olvida. Me acuerdo que un día, mis amigos me sacaron mucha carrilla, porque con una novia que tenía, puse pensar en tal novia, o sea, se fue a otra ciudad, y le puse a pensar en tal novia, y mi amigo me olvidó, ¿cómo es posible que hasta tienes que recordarte que tienes que pensar en tu novia? Pero pues también he puesto ese tipo de recordatorios. ¿Y usas alguna otra aplicación que se conecta a Google Calendar, no sé, Calendly o algo así para tus citas? No, he visto Calendly, este, eh, tengo sentimientos contados también con Calendly, este, porque básicamente lo que estás haciendo es, le estás delegando a la persona, que, que busque, el control de tu horario, sí, que, que te busque, cuando verse, ¿no? O sea, a veces siento que Calendly puede ser un poquito, este, ¿por qué? A ver, yo, yo soy muy fan, yo dejo mis bloques de horas en las que estoy disponible para cierto tipo de actividades, y si tú tienes ese link, pues sí, puedes usar cualquier slot. ¿Qué es lo que no te gusta de eso? A ver, este, mira, a veces, cuando, cuando me pasa, te voy a decir cuando, cómo me pasa, ¿no? O sea, que de repente llega algún proveedor, me dice, ¿sabes qué? Quiero ver que usas este tipo de producto, y aquí te paso mi Calendly para, para que, para que agendes un momento para hablar conmigo. Y bueno, pues si me estás vendiendo, pues haz un poquito de esfuerzo más por buscarme y por ponerme fechas y todo eso. Creo que a lo mejor depende un poquito de, de la circunstancia, o sea, para ser, para ser honesto. No uso Calendly, lo he visto, este, quizá, eh, a lo mejor debería usarlo, este, hay una idea que debería cambiar mi punto de vista, ¿no? Tienes un asistente, ahora, me parece. Y creo que, bueno, eso te puede funcionar como de un Calendly un poco más inteligente. Correct. Tal vez Calendly es para los que no tenemos asistente. Sí, correcto. Sí, también. Oye, la otra cosa que me llamó mucho de, de cómo manejas tu calendario, y no sé si lo sigas haciendo, es este miércoles, vamos a decirle libre. ¿Qué, qué haces los miércoles? Mira, eso, eso lo, lo pusimos cuando Anthony Lee de Altos Ventures nos dijo que todos los miércoles, este, lo hicimos los miércoles de, de, de no juntas, que no, que yo no fuera, me dijo, no vayas a la oficina, dedícate a pensar, solamente, ponte a pensar, este, esto era antes del COVID, ¿no? Entonces, hice eso, dejé de ir los miércoles a la oficina, nada, nada más quería pensar y leer. Y ni mails, ni nada. No, mails sí, mails sí, pero simplemente no tomo juntas, y entonces, me funcionó muchísimo, porque, me volví mucho más productivo los miércoles, todas las juntas, las hacía, excepto el miércoles, y fue, fue transformacional, el no tener juntas los miércoles, este, y, y entonces, ahorita en pandemia, pues, pues ya no tengo que ir a la oficina nunca, porque antes trabajo desde la casa, pero, le dije a mi equipo directivo, hay que intentar que no tengamos juntas los miércoles, en la media posible, y es increíblemente difícil, porque siempre sale una junta el miércoles, pero, hay una, hay una, hay un acuerdo implícito que dice, que, este, que tratemos de no hacer juntas los miércoles, y esos miércoles son para leer, para reflexionar, para pensar, este, y creo que es una maravilla. Y no, no sucede que este miércoles termina usándose para hacer todo lo que se te acumuló en la semana, y termina siendo medio, medio chambitas. Sí, 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 pero hasta eso es productivo, ¿no? Este, ¿por qué? Porque no estás ahí, este, entre junta y junta, no poniendo atención, porque, este, es más como de deep work. Sí, 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 ha sido increíble, interesante, eso el miércoles, ¿no? Este, Adal, se nos acaba el tiempo, pero, ¿qué, qué es lo que más te emociona de los próximos 12 meses? Me emociona, ¿qué es lo que más me emociona? Me emociona que, que ya no haya, que, que se solucione el tema de Rusia y Ucrania, o sea, me emociona que ya vayamos una, que podamos ver algo de solución, porque, de lo contrario, me preocupa bastante que no se solucione, este, eh, ¿y en términos de tu negocio, a qué es a lo que más le vas a dedicar? En, en tema de Cueski, lo que más me emociona es el crecimiento que queremos hacer, en relación a los comercios con los que nos estamos integrando, nos estamos integrando con comercios bien interesantes, estamos viendo, cómo, la tesis de lo que tenemos pensado de Cueski Pace está empezando a, a materializar, este, seguimos creciendo muy fuertemente, este, estamos trayendo gente bien interesante a la compañía, con muchísima experiencia, eh, este, y, eh, me, me emociona, seguir empujando que la compañía sea muy product centric, customer centric, donde lo más importante es el cliente, es el producto que estamos construyendo, me emociona, inspirarme, en cómo Steve Jobs operaba en las compañías, Steve Jobs, es un, cada vez que veo un video de Steve Jobs, digo, es que tiene toda la razón este cuate, o sea, es como los libros, cuando ves un libro, 15 años después, tienes toda la razón, y lo ves con otros ojos, así me pasa a mí con Steve Jobs, puedo ver un video, 10 años después, y ves que tiene toda la razón este canijo, qué barbaridad, creo que Steve Jobs está, subvaluado, ese es mi punto de vista, subvaluado, cuando puede ser de las personas más valuadas, exactamente, me queda claro que es de las personas más valuadas, yo creo que está subvaluado, la gente no se da cuenta, lo impresionante que era Steve Jobs, este, entonces, qué más, sí, es este, me emociona ir a la junta anual de Virgil Hathaway, y me emociona, me emociona, adquirir cada vez, que cada día sea oportunidad para adquirir más conocimiento, también eso es una emoción impresionante, que cada día, cada día puedes ser un poquito más sabio, este, ¿qué estás leyendo hoy? sé que tienes muchos libros, y que usas Audible, ¿qué estás leyendo? estoy leyendo varios libros, este, ahorita estoy leyendo un libro, de las personas que más han impactado la historia en la humanidad, de, este, de un historiador muy famoso que ya falleció, este, se llama, este, ay, ¿cómo se llama? se me está olvidando el nombre, es muy famoso, escribió, este, Lessons of Civilization, eh, ahorita te digo, ponemos el título en la nota del episodio, sí, ahí se los paso, es un gran, gran historiador, o sea, creo que, cuando un historiador, logra sacar todos los facts, y poder darlos de manera muy objetiva, este, y sacar lo mejor de lo que ha pasado en la humanidad, es la cosa más extraordinaria que ha pasado en la vida, a mi punto de vista, es un Disneylandia mental lo que puede darse. Adal, y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo, para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Que usen Cuesquipe, y algo que no sea comercial, eh, yo, yo diría, este, ¿qué podría decir? Yo diría que el, este, que, que abracen, ese, ese yo, que abracen la vulnerabilidad, de sus propios seres, y que en el momento en que abracen esa vulnerabilidad, y la pueden manifestar, con las personas con las que conviven, eso puede transformar sus relaciones, porque, eso, eso puede, puede curar las relaciones, puede generar mucha más confianza, este, pueden hacer muchísimas cosas, entonces que abracen la vulnerabilidad, la vulnerabilidad es, es fuente de curación. Me encanta el mensaje, y yo te quiero agradecer por haber, no sé si lo compartes mucho o no, por haber compartido esta parte de, tu etapa adolescente, eh, creo que todos, podemos haber sufrido, a mayor o menor grado de, baja autoestima en algún momento, y para mucha gente, este sentimiento, que no sé si, soltaste de dientes para afuera, de pensar en, en terminar la historia ahí, pues a veces no termina, tan bien como contigo, ¿no? Y si es, estar abierto, es pedir ayuda, es saber que, que es normal, y, y gracias por compartirlo. Eres un crack, Adal, la verdad es que, tenía muchas ganas de platicar contigo, me encanta lo que están haciendo en QueskyPay, lo estamos usando, eh, en algunas de las empresas, y, bueno, sé, sé que vienen cosas enormes, ¿dónde puedes seguir la gente, lo que haces, contactarte a ti, eh, seguirte a ti? Sí, por supuesto, a ver, en mi Twitter, este, típicamente soy un poquito más, este, no publico tanto, pero mi Twitter, este, Adal F, este, es, ahí me pueden, ya no me acuerdo si es Adal F, o Adal F, este, pero, este, en mi Twitter me pueden, sin duda, en LinkedIn también me pueden seguir, este, me pueden mandar un correo, ahí, ahí te lo puedo pasar, o sea, este, abierto a los que me quieran escribir, y, y este, sobre todo, gran parte de la gente me inscribe mucho por LinkedIn, y trato de responderle, en la media posible a todos los que me escriben, entonces, ahí estamos a la orden. ¿Algo más que quieras agregar, Adal? No, agradecerte, mil gracias, este, quiero, a ver, un par de cosas, este, quiero decir que, este podcast, a mi punto de vista, es el podcast de México, es un podcast impresionante, entonces, te agradezco, este, que, que me hayas considerado, este, y, encantado de estar aquí, y, y muy, muy contento, y felicidades porque lo han hecho, y, este esfuerzo que están haciendo ustedes, está transformando, eh, México, y el deseo que la gente quiera emprender en México, entonces, yo creo que, me imagino que ni siquiera se dan cuenta, el impacto que van a estar teniendo, y en unos años, van a ver para atrás, y van a, van a ver con melancolía, estos momentos que están viviendo en este momento. Muchísimas gracias, Adal, la verdad es que, viniendo de ti, lo aprecio mucho, somos muy felices haciendo esto, y, si lo podemos seguir haciendo por muchos años, vamos a estar haciendo lo que queremos hacer, así que, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, y, qué bueno tenerte aquí en persona, íbamos a hacer esto virtual, qué bueno que se pudo, y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, un gustazo. Es interesantísimo conocer la historia de gestación, de lo que seguramente será un próximo unicornio mexicano, Si te gustó el episodio, compártelo con alguien, usando el link, cracks.la, diagonal, 166. También, sigue a Cracks Podcast en Spotify, o suscríbete en YouTube o iTunes, y califícanos con 5 estrellas, en cualquier plataforma, para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter, con la lección que más te llevas del día de hoy, como arroba oso traba, y no olvides saludar a Adalberto, en Twitter, como arroba Adal F. Puedes encontrar links, a todo lo que mencionamos el día de hoy, en cracks.la, diagonal, 166. Y antes de irte, quiero recordarte dos cosas. Uno, que ya está disponible en mi libro, Haz lo que importa, en el que te enseño el método DMS, de productividad y diseño de vida, y puedes adquirirlo en, hazloqueimporta.com, en Amazon, México y Estados Unidos, o escucharlo en BIC. Y segundo, no olvides registrarte, para recibir mi newsletter, viernes de cracks, que es un correo muy corto, que mando cada viernes, con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases, o cosas que encuentro en internet, y creo que pueden ayudarte, a tener una vida más productiva, o al menos, a empezar una conversación interesante, este fin de semana. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba, y espero que tengas, una semana de cracks.